Excursiones, cursos, conferencias, visitas guiadas, exposiciones e incluso un certamen de dibujo infantil. Del 4 al 9 de noviembre se ha preparado toda una programación para celebrar la 18ª Semana Micológica, el evento más esperado por los aficionados a la recogida de setas. Se hace una excursión a la zona de Río Pari Molinicos el sábado 9 de noviembre, una excursión cuyo objetivo es aprender a identificar las setas que se dan en el campo, a cargo de guías micológicos y luego por la tarde se visita el Museo Micológico de Molinicos, el único museo dedicado a los hongos en Castilla-La Mancha. La Universidad Popular programa también dentro de las jornadas un curso de cocina de las setas, de gastronomía de las setas a cargo de Juan Castillo y durante la exposición se va a hacer también un certamen de dibujo infantil en el que los niños que asisten a la exposición van haciendo dibujos de setas y luego se selecciona uno que la librería popular premiará con un regalo. Entre estas actividades ha sido destacada también la exposición que lleva como título No todas son iguales, una exposición que ha sido tradicionalmente de fotografía, pero este año como novedad se añaden más técnicas. Siempre ha estado fotografías, hasta la gente de la imagen, bueno, este año se encontraba la gente del aula de artesanía y vamos a encontrar setas seguramente hechas en pasta de papel, yo he visto algunas ya, por ejemplo, pintadas en técnicas chinas de pintura en seda, es decir, cómo poder contar este mundo también a través de la creación artística, en este caso, de los hombres y mujeres, fundamentalmente mujeres que participan en los estudios de artesanía. Las actividades van dirigidas a todos los públicos y buscan ayudar a los aficionados a ser capaces de distinguir los más de 200 tipos de setas segurantes que hay en España. Una semana que pretende la divulgación científica popular de forma divertida, pero además apuesta por la conservación del medio ambiente y, por supuesto, otro de los objetivos es evitar intoxicaciones.